Los hechos ocurrieron en la vereda San Lorenzo de Cocorná, Oriente de Antioquia, donde de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el adulto mayor agredió con arma blanca a una menor de 14 años. Al principio, la persona capturada explicó que la víctima era su pareja sentimental, pero luego de una muestra de ADN, la policía confirmó que el agresor era en realidad el padre. La información de la comunidad y la capacidad investigativa de la Policía Nacional fue fundamental para la ubicación y esclarecimiento de este hecho e indicarles que para la Policía Nacional es de la mayor importancia todo lo relacionado con la atención de niñas, niñas y adolescentes. El hombre, quien estaba prófugo, fue capturado en el parque principal de este municipio del Oriente Antioqueño. Se captura al señor Roberto Orozco, padre biológico de la menor y quien deberá responder por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo, acceso carnal violento con menor de 14 años y violencia intrafamiliar. La policía también activó la ruta de atención y protección para esta mujer, quien debió ser trasladada al Hospital San Vicente de Medellín.